En Pacífica Salud contamos con tecnología robótica avanzada para aquellos pacientes que requieren atención de movilización temprana, ya sea en la unidad de cuidados intensivos o a nivel de la hospitalización, como es el equipo Motomed. Motomed es una terapia para combatir la debilidad adquirida en UCI y las secuelas del Post-Intensive Care Syndrome. Si hace unos años hubiésemos pensado en un robot capaz de mover a un paciente en cama, en cuidados intensivos, con ventilación mecánica invasiva y con el peor pronóstico, que además pudiésemos valorar el movimiento de forma activa y pasiva y medir la cantidad de espasmos musculares, lo hubiésemos pensado imposible. Ahora, con Infinity Medical Panamá, es una realidad. Esta tecnología es de mucha utilidad en momentos donde tratamos de evitar la exposición al riesgo de contagio, brindándole movilización temprana al paciente de manera asistida y robótica supervisada bajo el equipo de rehabilitación.